Hola, ¿qué tal? Yo soy Deco Tapia y esto es Neal World. Así es, la pared ha regresado. Y bueno, antes de comenzar, quiero aclararte dos cosas. La primera, este no va a ser el lugar oficial para grabar los videos. Esto es provisional, ya que me encuentro adecuando mi casa para encontrar el espacio correcto para poder hacer los videos. Segundo, te voy a presentar algunos de los títulos que conforman mi colección de Marvel. No te voy a presentar todos, quiero mostrártelos después en próximos videos. Así es que, comencemos. Y bueno, te voy a presentar mi colección de la editorial Marvel. Pero antes de empezar, quiero presentarte un pequeño cómic muy especial para mí. Hablo de The Avengers número 12. Este fue el primer cómic que me regaló en ese entonces mi novia, ahora mi esposa. Fue para ella el número 1, cuando realmente era el número 12. Me lo obsequió, me dejó una pequeña nota dentro del cómic y yo lo guardo como un regalo increíble. Por eso lo tengo en este empaque especial para cómics. En otro video te hablaré acerca de ellos. Bueno, mi colección Marvel te la voy a empezar a presentar por los Monster Edition o Omnibus o Compendios. El primero es este de Civil War, edición deluxe. Está increíble, ya había leído anteriormente el cómic, pero cuando lo vi ya completo decidí comprarlo. Y este me lo obsequié por mi cumpleaños. A mí me encantó la historia. Quiero conseguir los tag-ins acerca de este título para poder acrecentar esta colección. Por otro lado, tengo The X-Men. Este título me encantó porque el dilema moral y ético que presenta Bestia de los X-Men está increíble. Cómo es que quiere ayudar a rescatar a su especie, pero tiene que encontrarse con diferentes situaciones que lo van a poner en este dilema moral. La historia está increíble. Este ya está un poco maltratado por el tiempo, pero lo adquirí a un precio bajo, así es que creo que valió la pena. Y la historia está increíble. Ya un poco más de reimpresiones. Traemos lo que es los bestsellers. Este es del Hombre Araña, de Spider-Man, pecados del pasado. Es el regreso de Gwen Stacy. La historia está increíble. El final me encantó. Toda la trama está genial. Vale la pena. Tiene un costo de $119 pesos de lo nuevo que está trayendo Editorial Televisa con Marvel. También de bestsellers tengo lo que es Marvel Zombies. Esta historia desde que la vi dije tengo que comprarla porque es una de las historias clásicas de Marvel y que vale la pena leerla y releerla cada que tengas la oportunidad. También con un costo de $119 pesos. De este lado tengo al personaje favorito de mi esposa, de los X-Men, Jean Grey, pero en su versión más oscura que es Dark Phoenix. Es la saga de Dark Phoenix. Incluye dos, cuatro, seis, ocho, nueve títulos. Están aquí. La historia me encantó. Decidí comprarlo porque es el personaje favorito de mi esposa. Así es que quería conocer un poco más de este personaje. Además, después de leerlo, creo que es uno de mis mutantes favoritos. La saga Dark Phoenix. Bueno, ahora te voy a presentar algunos de los títulos que tengo de Editorial Marvel. Primero te voy a presentar lo que es este título. Este título es muy viejo, es del 88. Lo encontré en un bazar y lo compré porque está magneto y además porque las ilustraciones están increíbles. Para la época los medios de impresión, los sistemas de impresión eran distintos a los actuales. Por lo cual lo compré para conocer la calidad del papel, la calidad de las impresiones, además de la historia que es Guerras Secretas número 2. Me encantó. Y creo que fue una adquisición que más que coleccionable es por algo sentimental. Es mi personaje favorito del Hombre Araña y es de una época antigua a la mía. Me encantó. Continuando con el Hombre Araña, Quiero agradecer a mis amigos de Comicomanía que me consiguieron Superior Spider-Man número 1. Esta serie la tengo, solamente tengo 4 títulos me parece. Tengo el 1, tengo el 12, el 13 y creo que el 14. No la tengo completa, espero poder conseguirla porque es un título increíble. Este es el número 1. El que sí tengo completo es el Asombroso Hombre Araña de Amazing Spider-Man. Este es el número 1, portada variante. Desde que la vi me encantó, está increíble. Tengo la serie completa. Ya en compras semanales han visto algunos títulos que tengo de Amazing Spider-Man. Además de que estoy comprando lo nuevo con All New, All Different Marvel. De este lado también tengo completo Wolverine número 1. Está increíble. La parte final, lo que es la muerte de Wolverine, no me encantó tanto porque su muerte estuvo como muy simple. Fue así de ya moriste y te quedaste mirando el atardecer derretido. Me pareció muy básico para lo que es Wolverine el personaje. Aquí en la parte de atrás tengo el número 2 con Superior Spider-Man junto con Wolverine, Logan. Otro número que tengo, este no lo tengo completo. Es Hawkeye. Este es el número 1. Tengo el número 2 y aquí el número 3. La historia me encantó. Las ilustraciones estaban fantásticas. Las portadas de lujo. Desafortunadamente lo cancelaron en México. Yo escuché el rumor y solamente compré hasta el número 7. Después de escuchar este rumor me decepcioné y ya no quise seguir la historia porque iba a ser gasto innecesario comprar los demás títulos y saber que no iba a estar terminada. Es una pena. Bueno, ahora quiero darte algún pequeño consejo o experiencia personal acerca de las portadas variantes. Si la portada variante te encanta, adquiérela. Vale la pena porque a ti te encanta. Eso fue lo que yo hice con lo que es The Amazing Spider-Man. Compré la variante porque está fantástica. Si hubiera sido otra no la hubiera adquirido o hubiera comprado la regular. Bien, las portadas variantes son un lujo. A veces no es necesario tenerlas. A veces las sacan más por mercadotecnia, por vender. Que realmente el contenido, lo que cambia es la portada, la ilustración, los artistas. El contenido es el mismo. Yo comencé a adquirir portadas variantes por la era de Ultron. Las que sacaron para completar el póster grande me encantó. Tengo Thor 24 en variante. Un Cagmin Avengers número 24 en variante. De aquí tengo a Capitán América 23 en variante. Iron Man 23 en variante también. Hulk 4 en variante. Inhumanos número 10 en variante. The Avengers 24 en variante. Y Hawkeye 5 en variante. Me costó trabajo conseguir todas las portadas. Y cuando las tuve, quedé encantado al ver el póster completo. Después, adquirí la revista de cine premier. Y oh sorpresa, ahí venía el póster completo. Si han visto videos anteriores de la primera etapa del canal, se darán cuenta que en la pared tenía el póster de la revista. Me sentí un poco decepcionado de saber que todo mi esfuerzo por comprar las portadas variantes no había valido tanto la pena porque en una revista conseguí el póster completo. Me sirvió de experiencia para aprender que si vas a comprar una portada variante, tiene que ser increíble y además te debe de encantar. Y si compras la variante, no compres la regular, es un gasto innecesario. Compra la portada que a ti más te encante. Y bueno, esa fue mi colección de Marvel. Y bueno, es hora de mandar saludos. Mando saludos a... Por ser algunos amigos que han comentado en los videos. Al igual que ellos, compárteme tu opinión. Recuerda, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos la próxima!